Todas las selecciones se preparan para viajar a Qatar, excepto una, los anfitriones del Mundial, quienes debutarán en la máxima competencia del fútbol mundial. La selección qatarí demostró su nivel en varios torneos en los últimos años, y buscará al menos pasar de fase de grupos frente a su público. Para entender qué puede hacer esta selección, veamos a qué se enfrentaron en estos últimos cuatro años desde el Mundial de Rusia. La mayor ventaja de ser anfitrión del Mundial es que uno no tiene que clasificar para estar entre los participantes. Qatar ya tenía su lugar asegurado desde el momento que fue elegida como sede, pero esto acarrea un problema, no disputar partidos competitivos como los que se dan en eliminatorias. A diferencia de otros anfitriones, la selección sí participó de una ronda de las eliminatorias asiáticas, pero en este caso solo peleaba por el cupo de clasificación a la Copa Asiática. Aquí se enfrentó a selecciones poco competitivas como Afganistán y Bangladesh, terminando en primer lugar del grupo. Sabiendo que debían encontrar torneos para enfrentarse a rivales más duros, disputaron la Copa América en 2019, donde fueron eliminados en fase de grupos, y la Copa de Oro de CONCACAF en 2021, donde sí tuvieron una mejor actuación, llegando a semifinales cayendo ante Estados Unidos por 1-0. Estos partidos en julio fueron sus últimos cruces en torneos oficiales, por lo que todas las selecciones tuvieron cruces importantes en los últimos 12 meses, excepto los qataríes, por lo que llegan muy por detrás en preparación en comparación al resto de los clasificados. El mayor logro de la selección vino antes de la pandemia, en 2019, donde Qatar pudo ganar la Copa Asiática, su primer título de selecciones mayores de la historia, demostrando que ya estaban entre las grandes potencias asiáticas. Para compensar la falta de torneos, la selección qatarí hará algo único, practicarán por 6 meses antes del mundial, para conocerse mejor y poder sacar ventaja. El técnico que lideró este cambio fue el español Félix Sánchez, un entrenador que nunca jugó, una rareza para este mundial, comenzó trabajando en el Barcelona como técnico de juveniles, hasta que vino a realizar el mismo trabajo en Qatar. Tras unos años, tomó el cargo de técnico de las formativas de la selección, y luego asumió en 2017 a cargo de la selección mayor. Mientras que antes apostaron por conocidos técnicos sudamericanos como Paulo Autuori o Jorge Fossati, esta vez eligieron a Sánchez, que nunca había dirigido un equipo de mayores. Su manejo llevó al equipo al éxito en la Copa Asiática, y a formar un plantel que para muchos es el mejor de la selección en toda la historia. En el último año, Sánchez adaptó la táctica 3-3 con el que ganó la Copa Asiática a un 3-5-2. Con esta línea de 3, busca proteger el arco y también poblar el mediocampo con muchos jugadores. Al tener varios jugadores en la zona defensiva y en el medio, pueden cerrar más los espacios y también tocar la pelota con más facilidad, evitando quedar expuestos. Aquí es fundamental el trabajo de los laterales para poder crear chances por los costados. Adelante tienen a sus dos grandes figuras, una de ellas siendo la estrella del equipo. Una de las curiosidades de Qatar es cómo está conformado su plantel. El país tiene 3 millones de habitantes, pero más de la mitad de ellos son inmigrantes de diferentes países. La misma situación se da con la selección, ya que 11 de los 23 jugadores que fueron convocados a la Copa Árabe que se jugó en noviembre no nacieron en el país. Los jugadores cataríes provienen de países tales como Portugal, Sudán, Irak, Argelia, Bahrein, Egipto, Francia y Ghana. Algunos viven desde pequeños en el país, mientras que otros tuvieron que vivir 5 años en Qatar para tener derecho a ser convocados. Sin duda será la selección con más nacionalizados de todo el mundial. La figura de la selección catarí sí nació en el país, pero es hijo de inmigrantes que vinieron de Tanzania y Yemen. Akram Afif, quien juega como mediocampista ofensivo por izquierda. Es sin dudas el jugador más talentoso y el eje del juego ofensivo de la selección. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, Afif sí tuvo experiencia en el fútbol europeo, jugando en la Liga de España y de Bélgica antes de volver al fútbol catarí. Tiene solo 25 años y en todos los torneos que jugó con la selección fue el líder, incluyendo en la Copa Asiática de 2019, donde dio 10 asistencias en solo 7 partidos, un número poco creíble. Por esta actuación fue elegido el jugador asiático del año en 2019. Afif no solo demostró esta capacidad en torneos anteriores, sino que también lo hizo en la Liga Catarí en los últimos años. En la última temporada consiguió 28 goles y asistencias, siendo el cómodo líder en esta categoría y el único jugador catarí entre los 10 primeros. La importancia de Afif es su capacidad para asistir, ya que encuentra siempre a sus compañeros en las mejores posiciones para convertir. El mayor beneficiado de Néstor es Al-Mohes Ali, su dupla en ataque. Ali tendrá 26 años cuando se juega el Mundial y juega de delantero centro. Nació en Sudán y representa la selección desde el 2016. Hasta ahora convirtió 39 goles, quedando a solo 5 del récord histórico de Qatar, marca que sin duda superará en poco tiempo. Fue el goleador de la Copa Asiática que ganó Qatar y marcó un histórico gol de chilena en la final ante Japón. Ali comenzó su carrera en Austria, pero a los 20 años volvió a Qatar, donde siempre es uno de los goleadores más importantes en el Al-Duhail. El delantero llegó a tener problemas por su nacionalidad, ya que no vivió por 5 años seguidos en Qatar desde los 18 años antes de jugar por la selección, pero quisieron justificar consiguiendo documentación que su madre era catarí. Las protestas que se presentaron no sirvieron, por lo que Ali siguió siendo referente de la selección. Afif y Ali tienen solo 25 años, pero hay jugadores incluso más jóvenes que están aportando de gran forma al equipo en los últimos años. El más importante es Hommam Ahmed, que tendrá 23 años cuando se disputa el Mundial. Es un jugador versátil que puede ubicarse como central o lateral por izquierda, algo que lo convirtió en el lateral por izquierda titular de la selección. Esto hizo que un histórico del equipo como Abdelkarim Hassan, el jugador asiático del año 2018, se ubique como central en la línea de tres. Ahmed tiene un perfil más defensivo, pero también puede aportar a la hora de subir en ofensiva. Convirtió un gol de gran calidad en la Copa de Oro ante Honduras, mostrando cómo puede pisar el área cuando lo necesita. El factor X en la selección, que puede cambiar lo que presenta el plantel de Félix Sánchez en cancha, es su lateral derecho, Pedro Miguel Correia, también conocido como Rorró. Pedro es uno de los mejores extranjeros nacionalizados, que nació en Portugal. Juega en el fútbol local desde el 2011, por lo que pudo debutar en la selección cinco años después en el 2016. Desde entonces ha sido el lateral derecho indiscutido de Qatar, jugando todos los torneos importantes, incluyendo la Copa Asiática de 2019, la Copa América del mismo año y la Copa de Oro de 2021. Pedro es el que más aporta salida por los costados desde el fondo, un aspecto clave si quieren generar jugadas de peligro. Casi todos los centros del equipo los hace él, como podemos ver en los datos de la última Copa de Oro, donde lanzó el 40% de los centros de Qatar en el torneo. Correia tiene 32 años, pero el líder veterano del plantel es más joven que Hassan Alhaidos, de 31 años. ¿Cómo puede darse esto? Debido a que Alhaidos es el jugador con más partidos jugados en la historia de la selección y de cualquier selección del mundo. Aquí podemos ver la lista de los jugadores activos con más partidos disputados por su país. En el séptimo lugar está Alhaidos con 163 encuentros. Está lejos de la punta, pero es el único de la lista que tiene menos de 35 años, por lo que muchos esperan que rompa el récord en los próximos años. Alhaidos juega como mediocampista ofensivo por derecha, y arma un tridente de gran calidad con Afif y Ali. En el último año fue jugando más atrás, ya como parte del mediocampo. De esta forma puede aportar con sus pases y recorrido, sin tener que subir y bajar tanto o depender de su velocidad como lo hacía cuando jugaba por derecha. La mayor fortaleza de Qatar es el tiempo que llevan jugando juntos. La base de la selección lleva al menos 50 partidos disputados, por lo que conocen su estilo de juego, lo que hacen bien y lo que tienen que proteger cada vez que entran a la cancha. El técnico Sánchez también está hace más de 5 años a cargo, por lo que mantienen un mismo estilo de juego. Todo esto es fundamental para una selección con menor calidad de jugadores en torneos como el mundial, ya que pueden compensar sus puntos más débiles con una buena estrategia y conocer cuáles son sus puntos más fuertes a la hora de jugar. Otra fortaleza sin duda será el jugar en casa. A diferencia de las demás selecciones, tienen a todo su público viviendo en el país, por lo que es seguro que todos sus partidos se jugarán a estadio lleno. La prueba de eso fue la Copa Árabe que se disputó en diciembre de 2021. Aquí el partido entre los qataríes y los emiratos árabes en el estadio Al-Bait rompió el récord de asistencia del país, con más de 63 mil personas en cancha. Será el mismo estadio donde debutará ante Ecuador, por lo que la presión del público será clave para impulsar al equipo. La mayor debilidad de la selección qatarí es la falta de creatividad a la hora de atacar. A pesar que tienen a sus mejores jugadores por esta zona, la diferencia entre ellos y las selecciones de mayor nivel es enorme al comparar cómo crean chances de gol. No tienen a jugadores que puedan ganar en el mano a mano, algo que les costó en la Copa de Oro. Fueron la peor de las 8 selecciones que pasaron de ronda en regates intentados. Si los atacantes no pueden dejar atrás a los defensas a la hora de encarar, es casi imposible crear chances peligrosas de gol. Esta falta de capacidad de crear chances se vio en las eliminatorias asiáticas, ya que Qatar fue la selección que menos goles convirtió de todas las que terminaron primeras en su grupo. Si contra rivales débiles no pueden convertir, esto será aún peor contra defensas bien preparadas, como las de las selecciones que enfrentará en fase de grupos. Esta falta de creatividad los hace poco competitivos y en parte se explica por qué tienen un plantel donde todos juegan en la liga qatarí. Al estar en un fútbol menos competitivo, la diferencia cuando enfrentan a planteles que disputan torneos de mayor nivel es muy notoria. Sus últimos partidos con selecciones mundialistas fueron en octubre de 2021, cuando jugaron amistosos en Europa contra Portugal y Serbia. De cuatro partidos, perdieron los cuatro, recibiendo 14 goles y convirtiendo solo uno. Al menos que puedan compensar esta diferencia de calidad, será imposible que puedan pelear por un puesto de clasificación. Otro detalle importante es que no estará uno de sus suplentes más importantes, Abdullah Al-Arraq, quien sufrió una rotura de ligamentos y estará fuera hasta 2023. En un equipo con pocos jugadores de calidad, cualquier baja es mucho más dura que para otros planteles. Como todo país sede, Qatar es la cabeza de serie del grupo A, en el que enfrentará a países bajos, Ecuador y Senegal. No es un grupo fácil, ya que tanto los ecuatorianos como los seleganeses son equipos más que competitivos. El partido inaugural lo disputarán ante Ecuador un día antes de lo planificado, para que sea la inauguración de todo el torneo. Será el cruce más importante, ya que la selección deberá manejar la presión de debutar en su país, aunque los ecuatorianos también tendrán algo de presión. En los cruces entre ambos están igualados, con un triunfo por lado y un empate, con Qatar ganando el último cruce que tuvieron en 2018, una de solo dos victorias cataríes ante selecciones sudamericanas en su historia. A pesar que Ecuador es un equipo sólido, Qatar tiene que ganar aquí para tener esperanzas. Hasta ahora nunca enfrentaron a Senegal o Países Bajos, pero por lógica, el otro partido clave es ante los africanos, ya que quieren evitar como sea llegar necesitados a la última fecha ante la selección más fuerte del grupo. Una esperanza que puede tener Qatar es que los neerlandeses ya lleguen clasificados a la última fecha, y que pongan un equipo alternativo, pero depender de esta situación es casi un suicidio, en caso que no se den los resultados que necesitan. En toda la historia la única selección anfitriona que no pasó de primera fase fue Sudáfrica en 2010, una selección en una situación similar a la de Qatar, aunque aquel grupo era incluso más competitivo que el actual de los cataríes. Para poder clasificar, los cataríes deberán obtener puntos de al menos dos de los tres partidos, una tarea difícil, viendo su historial ante selecciones extranjeras. A pesar de que son locales, veo a Qatar quedando fuera en la fase de grupos. La diferencia con sus adversarios y su falta de competencias en los últimos meses pesarán más que la ventaja de la localía y cuánto se conoce el plantel dentro de la cancha con el trabajo que han hecho en los últimos meses. ¿Creen que Qatar podrá superar sus debilidades y pasar a la fase de grupos? Lo pueden decir en los comentarios.